Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy Adri Contreras y os invito a que os suscribáis, a que le dais like al vídeo No sé por qué estoy presentando, así que a ti presento de una forma diferente, esto es un desastre Pero bueno, lo que quería pediros es perdón por la inactividad en el canal, os prometo que estoy preparando cosas muy epicardas Lo que se viene, os va a gustar, me voy a mudar, no sé si lo sabía alguno o no, pero me voy a mudar Y estoy preparando ahí cositas para mi setup de Twitch, para crear contenido en más plataformas todavía O sea que hay Adri para rato, así que pido perdón por mi inactividad Y por cierto, me estáis viendo aquí elegante, ¿no? Es raro ver al pana Adri con tetas, con camisa En el chiringuito iba todos los días en camisa, todos los días, pero bueno, ahora que hago TikTok, YouTube y tal Siempre suelo ir en camiseta corta o sudadera, pero hoy tengo una cita y por eso me he puesto camisa Me he vestido de gala, una camiseta de cuadros normal y corriente, no es broma Pero he quedado con un par de amigos, con Suren y con Coto para ir a tomarme una hamburguesa Por eso me he puesto camisa, es raro, yo también me veo raro ahora, pero bueno, en el chiringuito iba siempre con camisa Y sin más dilación, no he explicado ni de qué es el vídeo, tío, soy un desastre Pero bueno, en el titular está, ¿no? O sea, es un comprar, vender o ceder Os puse un sticker en Instagram, en un stories Y yo, en el canal de YouTube, tendría que decir, pues a quién compro, a quién vendo y a quién cedo de los tres Así que hoy, bueno, en realidad me he vestido de gala porque soy un director deportivo Me he convertido en director deportivo Y vais a salir todos los que me habéis propuesto, bueno, todos no, pero muchos, eh, muchos Así que vamos a empezar sin más dilación Empezamos ya con uno fuerte Asier Lazar me pone Haaland, Ansu Fati y Mbappé A quién compro, vendo y cedo Si Ansu Fati no se hubiera lesionado, seguramente hubiera cambiado mi opinión y mi respuesta Pero viendo esta temporada, no puedo no comprar o ceder a Haaland o Mbappé Entonces, seguramente cambie esto O sea, cuando empezara la temporada te diría otra cosa Pero ahora mismo te diría que vendo Ansu Fati, a Haaland lo cedo y a Mbappé lo compro Es que ahora mismo no puedo vender ni a Haaland o Mbappé Es que es imposible, así que ahí iría, Asier Mira, me pone Raúl, mi editor de confianza, que seguramente está editando este vídeo Raúl Estevez Aspas, Lucas Pérez o Lucas Vázquez Pues ahora mismo la verdad es que compraba a Iago Aspas, cedía a Lucas Vázquez y vendía a Lucas Pérez Ahora mismo, eh Mira, mi amigo Sergio Degre me pone Llorente, Valverde y De Jong Ya tienes título del vídeo, de nada Sí, es que teniendo a Haaland en Mbappé en su Fati voy a titular por Llorente, Valverde y De Jong Pero bueno, a día de hoy A día de hoy no puedo no comprar a Marcos Llorente Es que se ha convertido en el futbolista total, está abarcando goles, está jugando bien Lo está haciendo todo bien Marcos Llorente, es una bestia defendiendo todo, 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 todo Así que compraría a Marcos Llorente Cedería a De Jong, que es una perdición mía, a mí me encanta Frenkie de Jong o Valverde, yo me quedo siempre con Frenkie de Jong Así que cedo a Frenkie de Jong y vendo a Fede Valverde Aunque es un jugadorazo, que mucha gente se piensa que no me gusta o lo que sea, me encanta Pero es que si me lo comparas con Llorente y con Frenkie de Jong, pues lógicamente para mí sale perdiendo Marco Carrascal, mi amigo, compañero de la universidad Bueno, excompañero y excompañero de piso Me dice Marco, Joni y Suren, que son tres amigos míos Marco es un delantero, la que tiene la enchufa Joni tiene muchísima calidad y Suren es un cerebrito No podría, o sea, no podría, tío Me has puesto en un compromiso Marco y entre estos tres es que no puedo elegir O sea, si me dices en plan, en persona, pues a ti te vendo Marco Cedo a Joni, que está por ahí y compro a Suren Me pregunta Uri, barra baja 9, Ter Stegen, Oblak y Neuer Ya sabéis que Ter Stegen es mi portero favorito Así que compro a Ter Stegen, cedo a Oblak y vendo a Neuer Para mí Ter Stegen y Oblak, bueno, ahora Courtois Mira, aunque me pusierais Courtois, Courtois también lo vendía Pero creo que ahora Ter Stegen, Oblak y Courtois Bueno, y Neuer también, en realidad Los cuatro están muy bien ahora Pero bueno, para mí siempre Ter Stegen, Oblak y el resto Pero ahora más que nunca Compro a Ter Stegen, Oblak, lo cedo y vendo a Neuer Me pregunta Marcos Rodríguez Elias Moriba, Pedri y Ansu Fati Esto es muy difícil, a ver, Elias Moriba lo vendemos Porque es al que menos hemos visto Aunque el nuevo Pogba, amigos, Elias Moriba es una bomba de jugador Pero es que Pedri y Ansu Fati, amigos, ya han ido con la seretina española Entonces, bueno, Pedri aún no Bueno, cuando se suba esto, sí, sí, ya Bueno, no habrá jugado aún, pero está en la convocatoria Pero entre Pedri y Ansu Fati Aunque Ansu Fati ha estado lesionado Os juro que yo me quedo con Ansu Fati Así que compro a Ansu Fati y cedo a Pedri Bueno, que cedo, que vuelva al año siguiente Pero bueno, que vendo a Elias David Cavazos me dice, Mané, Son o Sterling Mira, Sterling cada vez me está gustando más Son es mi debilidad Pero honestamente, al que tengo que comprar era Sadio Mané Ahora mismo creo que cedería a Sterling Porque es que me está gustando mucho Y mira que Son es mi debilidad Pero compro a Mané Cedo a Heuminson y vendo a Sterling Lo siento mucho, Sterling Mira, David Cavazos también me ha preguntado Bruno Fernández, De Bruyne o Frenkie de Jong Pues ahora mismo compro a Kevin De Bruyne Cedo a Bruno Fernández y vendo a Frenkie de Jong Es que Kevin De Bruyne y Bruno Fernández, amigos Es que son palabras mayores Entonces, lo siento Frenkie Pero es que si te comparan con estos dos Te tengo que vender Arguello Navarro 23 Modric, Iniesta y Zidane en su mejor momento A Modric lo vendo En su mejor momento los tres Compro a Iniesta y cedo a Zidane ¿Está sonando un ruido raro o soy yo? Me estoy volviendo loco Álvaro BG9 Gómez, Pedro Benito o Adri Conteta Adri le suelo ver en TikTok y está mejorando mucho Así que yo compraría a Adri Es una apuesta de futuro Cedería a Gómez, claramente Y Pedro es que es limitado, ¿no? O sea, si el tío está en el Lucas Murcia En el filial Y no ha marcado aún con el primer equipo Se dedica a subir historias de anécdotas del Swansea Porque es a lo único que le da Así que a Pedro lo vende, ¿no? Pedro es un mindundi Así que compro a Adri Que no le conozco en persona Pero sé que en TikTok está mejorando mucho Cedo a Gómez y vendo al Pedro ese G.Albertín Dembélé, Griezmann y Mbappé Versión francesa Pero esto creo que lo tengo claro, ¿eh? Hay que comprar sin ninguna duda A Kylian Mbappé Si Griezmann y Dembélé tuvieran la misma edad Cedía a Griezmann Pero como Griezmann va a hacer 30 años Pues vendo a Griezmann Y cedo a Ousmane Dembélé A ver si se recupera, vendrán lesiones Y como no se lesiona este tío Ojito, y mejora un poquito la puntería Pero bueno, es que no se delante al centro Entonces que se recuperen las lesiones y ya está Pero vamos Compro a Mbappé Cedo a Dembélé y vendo a Griezmann Ahora mismo Compro a De Ligt Que creo que ya es uno de los mejores centrales del mundo Araujo lo cedo Creo que Araujo va a llegar más lejos que Upamecano Va a ser mejor Araujo que Upamecano Que De Ligt creo que no Pero que Upamecano sí Así que esto es muy difícil, ¿eh? Porque Araujo y Upamecano son muy buenos Pero cedo a Araujo y vendo a Upamecano Che, VCC Gallar, Reguilón y Jordi Alba Los laterales titulares de España Bueno, actuales Compro a Jordi Alba Que está en un momento de forma increíble Y mira que a mí no me cae muy bien Jordi Alba Pero le compro Cedo a Reguilón Por tema de edad Y vendo a Gallar Porque teniendo a Jordi Alba Cuando se me haga mayor Jordi Alba Vengo a Reguilón Que Reguilón creo que va a ser mejor que Gallar Así que eso sería Me lo ha puesto uno del Valencia Pero lo siento Pero Gallar es un jugadrazo, ¿eh? Para mí ahora tiene que ir a la selección Antes que Reguilón Pero Reguilón está muy de cerquita Hugo Gut me dice Cross, Modric, Casemiro Modric es que no puedo... Mira que Cross me gusta mucho, ¿eh? Bueno, vendo a Casemiro Por el estilo de juego Que no va mucho conmigo Y entre Modric y Cross Yo me tengo que quedar con Modric Y mira que Cross es una bomba Es una locura Pero yo compraría Modric Y cedería a Cross Elbex Ziyech, Grealish y Madison Madre mía A ver, compro seguro a Ziyech Que es una de mis debilidades Y entre Grealish y Madison Fíjate, creo que cedería a Grealish Muy difícil esta, ¿eh? Encima son iguales los dos Cedería a Grealish y vendería a Madison Pero vamos, está muy igualado, ¿eh? Xavi me pregunta Pedri, Kamavinga o Phil Foden Ahora mismo compro a Phil Foden Tengo que comprar a Phil Foden Está en mi top 3 de promesas favoritas En TikTok ya me ponéis Adri, todas son sus promesas favoritas, ¿eh? Es que me encantan las promesas Pero bueno, ahora mismo Phil Foden hay que comprarlo Pedri lo cedemos Y a Kamavinga lo vendemos Que le ha costado volver a titularidad Ahora contra la victoria contra el Mets Creo que fue, sí que fue titular Con Enzonfi y Kamavinga Pero llevaba unos partidos Que no está siendo ni titular en el Rennes Pero bueno, que Kamavinga es muy bueno, ¿eh? Ahí tengo con la absoluta de Francia O sea que... Vendo a Kamavinga igualmente Es que Pedri y Phil Foden, amigo Rodrigo, Ram, Juana Roita, Guille Igles Y Diego Campoy A Diego Campoy me cae un poco mal Así que a Diego Campoy lo vendo Compro a Juana Roita Y a Guille Glec de Cedo Que ahora se ha apuntado a boxeo Y como se ponga tono, ojito Pero ahora mismo haría esas cosas Nigue, MM, Isco, Bale y Griezmann Isco, Bale o Griezmann A ver, vendo a Isco 100% Inter Griezmann y Bale Fuah Nah, es que por la mentalidad Compro a Griezmann y cedo a Bale Suárez me pregunta A ver, a Modivo lo vendo Que es al que menos controlado tengo Mira que Aritz el Ustondo está muy muy bien Pero Lenormand me encanta Así que compro a Lenormand Cedo a Aritz el Ustondo Y vendo a Modivo Derek19 me pregunta Brightweight, Messi o Cristiano Ronaldo A Brightweight ahora mismo Hay que comprarlo sí o sí Y si dices que no Es que no sabes de fútbol Viene de meter al Barça Brightweight solito En la final de Copa del Rey Así que compro a Brightweight Y entre Messi o Cristiano por la edad Cedería a Messi y vendería a Cristiano Bueno, por la edad en realidad Os estoy mintiendo Porque si Messi y Cristiano Tienen la misma edad Haría lo mismo Y ya estaría, amigos Hasta aquí estaría este vídeo Así que nada Estoy preparando la mudanza Mira que me gusta esta habitación Pero me voy a mudar Con un amigo Próximamente en Abril Así que ahí, bueno Voy a hacer house tour Voy a hacer room tour Voy a enseñar a mi setup Y ahí, o sea Me voy a mudar No es la típica mansión A la que se muda la gente No es una mansión Es un pisito normal Pero voy a estar solo Con un compañero Y si me mudo Es para 100% crear contenido En Twitch En Youtube Le voy a dar más caña Ahora estoy subiendo uno a la semana Porque no me da la vida Pero mi intención es darle mucha caña Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Me ha gustado muchísimo Así que seguramente Haga una segunda parte Porque en el sticker que os puse en Instagram Me pusisteis 800.000 más No he podido meter a todos Pero si os ha gustado Y queréis ahí salir vosotros también Los que no han salido Darle mucho like Ponerme un comentario Con más opciones O sea, ponerme en comentarios Más comprar, vender o ceder Igual me hago una segunda parte Si este vídeo lo apoyáis mucho Yo ya sabéis que yo Lo que apoyáis Lo hago Y decidme más ideas En comentarios también Para hacer más vídeos Que queráis ver en este canal Así que nada Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Chao